La seriedad es fatal para el sexo y para el amor, Bajinesini. Te sientes sola, triste y agobiada, tus relaciones no son como esperaba. Hay picores que matan la libido viciosa, así no hay quien lleve una vida licenciosa. Unas de agentes añadidos y es compatible con los preservativos. Sabemos lo que hacemos fabricando un cuento, fabricamos motores de alto rendimiento. Bajinesi, 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 Bajinesi. Bajinesi, Bajinesi, Bajinesi. ¡Qué maravilla! Mi vida ha cambiado. Mi novio ya no aúlla cuando copulamos. Por fin puedo expresar mis impulsos impúdicos de quinceañera en mi celo con ánimo lúdico. ¡Vaya desastre! Mi vida ha cambiado. Mi flora bacteriana se ha transgenizado. Tengo un ticaria de primer grado, esta pomada me está matando. Bajinesi, Bajinesi, Bajinesi. Otra. Moral. Aplausos. Gracias.